¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal, ¿a qué no sabéis qué os voy a enseñar hoy? Bueno, pues sí, efectivamente, como habéis visto en el título, hoy el tema va de swatches y de novedades de NABLA. Todas estábamos esperando, como locas, que salieran los nuevos labiales Dream Mate Liquidistic... Venga, de corrido. Los nuevos labiales de NABLA Dream Mate Liquid Lipstick... Venga, ahora sí que sí. Todas estábamos esperando que NABLA sacara los nuevos Dreamy Mate Liquid Lipstick y es que, señoras, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y no estoy hablando por hablar, porque ya los he probado, de hecho, me los puse a conciencia un día completo para ver, pues eso, cómo era la fórmula, cuánto duraban, si eran demasiado secos, si no... Así que vamos a ver todo, todito sobre estos labiales. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Bueno, chicas, esta es la imagen de, pues, de esta colección, de los Dreamy, la chica es preciosa. Y bueno, pues estos son todos los tonos que han salido. La verdad es que me gustan todos. Quizás el que un poco menos me gusta es el Vanilla Queen, porque creo que para mí personalmente se me quedaría muy claro y no me favorecería. Pero de todos modos, me ha llegado el Sweet Gravity, que también pensaba que iba a ser demasiado claro. Y al secar, oscurece un pelín. Y oscurece lo justo para que este tono en concreto me encante. Luego comentaros que son 14 tonos, que a mí me han llegado 7 y que estoy súper contenta con todos los tonos que me han enviado, porque son tonos súper ponibles y además en la gama que a mí me gustan. No obstante, tengo que deciros que el cotón no me ha llegado y yo soñaba con él, porque yo ya había pensado en hacer lip art con él. Y bueno, pues en este caso no ha podido ser, pero no descarto comprármelo porque creo que está aquí y si hasta aquí no salga de ahí, pues no lo hago. Estos son los tonos que me han llegado. La verdad es que ya os digo, me gustan muchísimo. Llevo puesto el Stronger, que es este de aquí. Como estáis viendo, en el packaging se ve mucho más claro, pero ya os digo que cuando secan, oscurecen un poquito, así que son preciosos. A mí es que me están encantando. Y en cuanto a las especificaciones técnicas de lo que viene siendo la fórmula, deciros que al abrir el packaging podemos ver claramente que es una fórmula muy, muy líquida. Ya su nombre lo indica, pero bueno, estamos acostumbradas a ver otros labiales líquidos que no son tan líquidos. Es decir, son líquidos, pero bastante cremositos. Yo me atrevería a decir que esto es la fórmula más líquida que me he encontrado hasta el momento. Es decir, para aplicarlo yo recomiendo que se descargue un poco el pincel de producto al abrirlo, porque puede resultar a lo mejor excesivo así a primera para poder trabajarlo. Y es mejor ir trabajando el producto de poco a poco que una cantidad excesiva en los labios. Una vez que empezamos a aplicarlo notamos que, bueno, pues lo que os comento es líquido y a mí algo que me llamó la atención es que no seca de momento. Es decir, hay algunos labiales líquidos que yo los pongo y de momento ya no puedo trabajar con ellos porque ya están completamente casi secos. Pero estos tienen bastante margen a la hora de trabajar con ellos. Y es algo que me ha gustado mucho también. Y tengo que decir que incluso tiene un tiempo de secado bastante amplio. Es decir, que te lo aplicas y está un ratito pues húmedo el producto. El producto sí que se seca por completo. Mirad, ahora mismo yo ya tengo, el que tengo aplicado está seco. Y os voy a hacer, o sea, ¿veis? Está totalmente limpia la piel y es porque ha secado por completo. Una vez que seca el producto la verdad es que lo siento súper hidratado para, atención, para tener en cuenta que es un labial líquido. No estoy diciendo que me resulte cremoso ni nada del estilo. Pero sí que siento los labios, pues, bueno, diría mejor dicho que no los siento resecos ni secos. Yo no siento que me marque las líneas de los labios y no siento ni mucho menos que me los reseque. Es algo que agradezco profundamente porque hay otros labiales líquidos que cuando secan son excesivamente secos y me hacen sentir incómoda. En muchas ocasiones he optado por no ponerlos cuando voy a salir porque en un par de horas sé que el labial va a estar muy seco y me hace sentir incómoda, entonces no lo pongo. Estos, en cambio, la verdad es que me gustan muchísimo por eso, porque los siento muy agradables de llevar. Incluso podría decir que ha habido momentos en los que no me acordaba que tenía los labios pintados. Imaginaros qué textura tan buena. En cuanto a durabilidad, deciros que yo lo puse un día completo, me maquillé los labios sobre las 12 de la mañana o así y hasta la hora de comer duraron intactos. Es verdad que cuando comí, no recuerdo muy bien qué comí, pero bueno, era algo que tendría así un poco más de grasita o aceitillo y demás y sí que se me fue desapareciendo el labial por la parte de las comisuras. Eso es algo muy normal. Entonces yo recomiendo que si estáis comiendo un almuerzo o algo así, vais a tener que retocar. En cambio, si vais a, pues no sé, a algún sitio a tapear, a comer dos canapés, pues creo que incluso no se retiraría ningún, ningún poco de, o sea, nada del producto. Y podríais prolongar la durabilidad sin tener que retocar. Así que esa, pues por esa parte, bastante bien. Yo también tengo que decir que a mí no me importa tener que retocar el labial, así que bueno, no es algo que me preocupe en exceso. Y bueno, como creo que ya he dicho, en definitiva, lo que más me ha llamado la atención es que la fórmula la siento muy elástica a los labios y que no me reseca nada, así que por esa parte me están encantando estos labiales. No he tenido excesiva muchas ocasiones para probarlo, pero sí que lo he tenido durante un día más o menos y la verdad es que el resultado, la experiencia más bien, ha sido fantástica. Así que por mi parte, yo recomiendo muchísimo estos labiales. Y nada chicas, ahora vamos a lo que de verdad me importa, que es lo que nos interesa, el tono de los labiales. Yo tengo siete tonos y vamos a ver cómo quedan en los labios. Y nada chicas, ahora vamos a ver cómo quedan en los labios. Y nada chicas, ahora vamos a ver cómo quedan en los labios. Y nada chicas, ahora vamos a ver cómo quedan en los labios. ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Gracias! Y nada chicas, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, a mi me ha encantado probar todos los tonos con vosotras y nada más recordaros que justo abajo en la cajita de información tenéis un montón de enlaces de interés súper interesantes y que nada, por aquí, justo por aquí vais a tener una pelotilla con mi foto para solamente ticar y ya estaría suscrito o suscrita a mi canal nada más, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo y os mando un beso gigantesco ¡Chao!